Hola, soy José Luis Uribe y él es Luca y los Laika Members nos pusieron una misión muy importante y es conseguir de ahogar a unos perritos, así que se los voy a presentar. Hola, él es Orejas y tiene aproximadamente 11 meses. Los perros de raza también lastimosamente sufren de abandono. Él es un chavueso colombiano, deambulaba por las calles y también fue rescatado del Puente Nacional. ¡Gracias!